Buenas a todos, soy KaiselMZN y hace unos meses prometí que iba a enseñar a unos amigos una máquina de piedra infinita que tenía creada en mi partida de toda la vida una partida que empecé cuando salió la 1.8 y han pasado los meses y no he enseñado nada así que hoy que tengo un poco de tiempo libre voy a, bueno entre comillas, tiempo libre voy a intentar grabar y enseñaros la máquina, como siempre, ya me conocéis, me enrollaré como las persianas y nada, vamos a empezar bien, la máquina es esta que veis aquí igual a muchos de vosotros os resulta un poco complicada a otros os puede resultar muy rudimentaria y simple yo acepto sugerencias si tenéis para mejorarla porque básicamente esto es el sustento cuando no utilizo algún truco de objetos no lo sé instalar, no lo he probado nunca yo lo utilizo el single command esta máquina de piedra ha sido mi sustento principal para crear casi todas las construcciones que tengo a mí esta textura de piedra antigua me gusta un huevo bueno, piedra triturada este es el Monarch, ya os voy a enseñar en otro vídeo porque está medio de hacer y todo bueno, y para tiempo tiene entonces os voy a enseñar la máquina por el principio de todo que es la energía, el motor aquí podemos ver que tenemos un rail y clico y va la batería bueno, voy a parar voy a parar un momento el vídeo problemas técnicos ya perdonareis, voy a solucionarlo ahora un momento con que ahora nos vemos ya estamos otra vez de vuelta ya perdonareis los problemas técnicos porque todavía no me acostumbro al portátil siempre me pasa lo mismo, me pongo a jugar algún juego sin batería claro, sin batería va más limitado los recursos al juego y tal y de repente va y cuando no tiene batería lo que hace es cerrar automáticamente el programa y es lo que me ha pasado así que nada disculpas otra vez por los problemas técnicos es un desastre no se que me pasa que cada vez que voy a grabar un vídeo siempre me tiene que pasar algo nada, con que nada vamos a ver vamos a continuar la explicación donde nos habíamos quedado estaba viniendo por aquí ah, el lobo ya vea dejadme un momento no tengo huesos qué culpada qué pasa, no puedo correr voy a ver si me llevo el lobo ya perdonareis pero que luego eh no, 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 no tengo más huesos sí, tengo más huesos mira, estoy haciendo algo que acabo de hacer algo que en las partidas no suelo hacer y es coger los items uno a uno yo lo que utilizo es la mayúscula ya tengo un perrico ya tengo un lobo si parezco aquí John Mieve, macho bueno, John Snow, que queda mejor no vamos a lo que estábamos porque me estoy enrollando con unas pesinas como siempre al final más que vídeos mis vídeos en youtube más que vídeos parecen conferencias aunque nada aquí tenemos las las vías giran en círculo eternamente porque bueno ahora porque he quitado la redstone para que no avanzara el mecanismo pero esto suele dar es un una especie como de motor y genera un cada vez que pasa el rail por el o sea el el vagon por aquí aprieta este botón que enciende el mecanismo o sea el el cable bueno cable redstone por lo que es mi cable es en minecraft si no te bajas el indice el clark o el wiklark no me acuerdo cuál era creo que es industrial que ahora se lleva mucho de moda y acciona este pistón que ahora os enseñaré que hace el pistón pero lo importante es esto esto seguramente que muchos de vosotros diréis que hay alguna forma mejor de hacerlo que hay un repetidor o que hay algo pero yo como no la como la desconozco pues tiro con esto si me comentáis lo cambiare igual os muestro un video con la nueva mecanica no estaría mal porque esta maquina ahora os explicaré para que la utilizo yo esto no se si lo he dicho antes pero bueno y el caso es que esto activa el mecanismo pin 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 y va este pistón este pistón hay un principio en minecraft que si mezclas agua con lava de una forma tienes obsidiana y si la mezclas de otra forma tienes eh piedra y esto se genera automáticamente bueno habéis visto que el agua se va un poco de madre pero esto cuando hay otro bloque aquí como impide el paso no suele pasar osea se estanca vale entonces vemos que aquí hay un bloque de piedra entonces este bloque de piedra se activa el mecanismo y el pistón lo que hace es desplazarlo un bloque para atrás un bloque para atrás un bloque para atrás hasta que llega creo que llega hasta aquí hasta hasta este cuadrado aquí tengo una corriente para que si pico que me vengan las los bloques y esto lo hace todo el rato hasta que llega al final de la producción que no se porque no hace mas creo que el pistón no tiene la suficiente fuerza como para arrastrarlo todo se esta haciendo de noche bueno voy a dormir creo que lo he explicado bien y bueno aquí tenemos dos corrientes las jodientes de agua y lava normalmente la gente lo suele hacer con piedra lo suele hacer esto es una maquina clasica es muy complicado lo suele hacer escondido o algo ven vamonos vamos no se si estoy jugando en peaceful pero da igual es que quitarla mas de noche como que estas bueno ya perdido mira mi costumbre de dejar botones en las puertas ya la sabéis mi guarida mi primera guarida mi negra bueno mi negra no pero en la partida vamos a dormir bueno ha costado tengo comida rau chique vaya voy a comer un poco venga unas galleticas yo empecé en el bioma pantano la partida bueno no y mi dieta básica en minicraft ha sido durante toda esta temporada del 2011 desde que empecé a jugar en primavera a base de caldo de setas porque es lo mejor que hay quitan huevo de hambre y las setas una vez que tienen polvo de huesos y setas automáticamente se genera solo los tazones se pueden aprovechar y el caso es que me estoy volviendo a enrollar vamos a activar el mecanismo y les voy a enseñar mira ves este es el problema aquí tenemos un lobo es mio pero bueno a ver que no te quiero dar tío ven 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 aquí ven quieto ostias que guapa la animación aquí quieto mira mejor así lo accionaré mejor vale esto gira y gira y activa el mecanismo y activa el mecanismo y así problemas ya lo habéis visto en directo se viene viene a cualquier mod 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 bueno de cualquier animal salvaje porque los zombies no creo que tengan tanto de inteligencia y se mete dentro del carro y claro esto va a tal velocidad que no es la adecuada y el ritmo se desfasa y se desmadre esto que te cagas habéis visto como produce y cuando llega a un punto ya no puede seguir más retas y automáticamente se genera un otro otra piedra otra piedra y así todo el rato que pasa que el ritmo de la máquina tampoco lo he logrado controlar mucho va como quiere pero básicamente y bueno en vídeos que he visto de máquinas de una máquina de estas hacía un bug con los pistones que no me acuerdo cual era que comprimía el bloque y mediante una corriente de agua lo metía dentro de un cofre no sé si era con un mod o algo pero el caso es que es una putada porque tengo que venir y picarlo manualmente todo lo cual me parece un poco absurdo pero bueno con un pico de diamante toda esta roca me ha servido para hacer monas os lo enseñaré próximamente mira esto es simplemente el mecanismo de la maquineta y aquí bueno pues tú te quedas aquí picando vamos a usar piedra a coger piedra y sac y sac de piedra seguramente con mods saldrá mejor pero esta es la manera más fácil de hacerlo o por lo que es la que yo sepa y plugos con el mini grafón final ya se ha desfasado bueno veis que el ritmo va un poco a su aire a su aire wow tengo mucho problemas con eso y nada pues aquí dejo ya el vídeo si os ha gustado aunque el vídeo es un poco de tontería es solo una explicación tampoco es nada de otro mundo vámonos si os ha gustado pues nada se agradecen likes y comentarios sobre todo para mejorar la maquina y a volver a preparar bueno voy a apagarla ya está una vez que tiene toda la cola entera de producción no me interesa que siga y nada el próximo vídeo de explicaciones de minecraft que creo que voy a hacer más allí sobre esto sobre mis cosas y mis movidas aquí en minecraft y la voy a dedicar a esto al monas que también está construyendo el proceso de construcción y nada tíos hostias vámonos un bug de mini grafón bueno aquí os dejo de momento y lo he dicho likes, subs, comentarios, favoritos no creo que pongáis este vídeo en favoritos pero bueno y nada hasta la próxima y no lo sé vamos a ver si Gracias por ver el video.